¿Qué tal amigos? Hoy vamos a preparar de cena un sándwich de milanesa Ya en algún momento, ya lo había hecho anteriormente Pero ahora va a haber algo diferente Aquí estoy listo, vean la tabla que me regaló los amigos de Arte Woods Vean que hermosa tabla, Premium Market TV Ya la pueden conseguir aquí en Premium Market Vean que buen pedacito de pan tengo por acá Ya le eché, vean aquí tengo ya las cebollitas listas Ya que le eché, le eché Red Hot Y también Mississippi Honey Barbecue de los amigos de French y Frank Tengo esta birra Tucán ¿Por qué la tengo? Bueno, ahí tengo el huevito porque también va para esto ¿Por qué tengo esta cerveza acá? Porque es parte de los patrocinadores que tenemos este sábado Vamos a tener un webinar de una chicharronada Si usted quiere apuntar una chicharronada, no sabe cómo se hace, no se preocupe Yo le envío a su casa absolutamente todo Son tres kilos de cerdo en diferentes, en posta, en panzada, en rabo Y a todos los productos, absolutamente todo Entonces nos juntamos el sábado a las 3 de la tarde Invite a seis amigos porque alcanza para seis amigos Van seis birras y todo Va los amigos también de McCormick También ahí le voy a mandar algunas cositas Va absolutamente todo A las 3 de la tarde, el sábado nos juntamos Y le enseño a hacer los chicharrones para que invite amigos a su casa Mientras tanto estamos preparando aquí, vean ustedes Queso Edam y Queso Ahumado Ahí estoy preparando la milanesa, aquí tengo un par de tomatitos Ya están listas las cebollas, como vieron ya está listo el huevo Ya está lista la salsa, ya está listo el pan Y ya casito lo vamos a ensamblar Bueno ya le puse la salsa de tomate, mayonesa y le puse las cebollas Ahora voy a ponerle el huevito encima Vean ustedes, yo le puse el queso Edam que se derritió Y aquí le voy a poner el huevo Porque sí, bueno, lo quiero que está formado Ahora vamos con el tomate Bueno ya le puse papitas, vean le puse papitas Un poquito más de salsa de tomate Tomate, ¿por qué le pongo tomate? Muy sencillo señores La señora me va a decir, comienza la Yo decía, claro que comienza la Ahí está, tomate, ya la vieron ustedes Son testigos Y aquí está la milanesa Ay, 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 ay Me faltó el aguacate pero no estaba listo No pasa nada Tapo aquí Y Tapo aquí Y tapo aquí Pero ustedes señores A la boca ¿Cómo te comien esto? Ahora lo quitan Y va para adentro Aprovecho 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 Muy pocho Señores Yo le entendo a la milanesa Y si quieren la tabla La creatividad de la polio Usted 702-66440 De Premium Market Aprovecho Nos vemos